Comprometido con una mejor calidad de vida, representada en seguridad para todos los colombianos, el Ministerio de Defensa ha reforzado las estrategias para golpear el delito y bajar los índices de criminalidad en las ciudades. Con un aumento de 15.000 nuevos policías en los centros urbanos, la lucha contra el microtráfico, la microextorsión, el contrabando, el robo de celulares, el asalto a supermercados, la minería ilegal, entre otras estrategias de seguridad y convivencia, hacen parte de las 16 estrategias del Plan de Seguridad de Corazón Verde. Se busca mejorar los protocolos de acción y de respuesta de la Policía en Seguridad Ciudadana. Asimismo, se han tomado medidas de choque para reforzar la seguridad en algunas ciudades, medidas que van desde el incremento del pie de fuerza y la militarización de zonas críticas como Buenaventura, hasta la expropiación y destrucción de expendios de droga. En Bogotá, como medida de choque, se está aumentando progresivamente la presencia de la policía en Transmilenio, que se suma a los 800 que se entregaron a comienzos de año. Habrá cuadrantes móviles en 75 barrios, catalogados como los más inseguros de la ciudad. 53 zonas escolares están siendo intervenidas por presencia permanente de venta de narcóticos y 10 interconexiones reales donde hay problemas de seguridad. La creación de nuevas policías metropolitanas y el fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que ha dado excelentes resultados por la cercanía del policía con la comunidad. La georreferenciación del delito, es decir, la identificación puntual de hechos delictivos, ubicación y frecuencia del ilícito, ha permitido que los delitos de alto impacto disminuyan. El secuestro extorsivo se redujo en un 21.4%, mientras que el secuestro total disminuyó un 20.0%. Adicionalmente, en 2014 se rescataron un total de 47 secuestrados, un 14.6% más que en 2013. Mientras el secuestro baja, los rescates suben mostrando la efectividad de la fuerza pública. El hurto a automotores cayó un 18.6%, el menor registro en los últimos 12 años. El hurto a motocicletas disminuyó un 13.2%. El hurto a residencias cayó un 16.5%. El hurto a comercios se redujo un 17.4%. El hurto a personas disminuyó un 4.4%. El hurto a comercios se redujo un 15.4%. El hurto a comercios se redujo un 17.4%.